Melina Ramírez y Mateo Carvajal compartieron tiernas fotografías mostrando a sus seguidores a su pequeño Salvador. Te invitamos para que te suscribas a nuestro canal y recuerda activar la campanita para que te lleguen todos nuestros vídeos. Inicialmente Mateo Carvajal confirmó por medio de sus historias de Instagram que Salvador nació el pasado martes 30 de julio. De igual forma, Melina también confirmó la noticia indicando que es algo indescriptible. A su vez, Melina Ramírez también publicó dos imágenes en las que se muestra cargando al bebé en sus brazos y deja ver con claridad su rostro. Y agregó un mensaje en el que le agradece a Dios por su hijo. Eres tal como te soñé, hijo, pero con un amor por ti que ni cerca estuve. Dios, solo tengo para arrodillarme y agradecerte infinitamente por la vida de Salvador, por su salud, porque todo fue perfecto. Lloro de felicidad, de gratitud, por este milagro de dar vida. Hijo, te amo. Gracias por elegirme. Estaré para ti en todo momento y en todo lugar. Seré mi mejor versión de ser humano para ti. Bienvenido al mundo. Te amo, Salvador. Minutos después, fue Mateo quien compartió dos fotografías. Y en la primera, donde une su nariz con la del pequeño, agregó el siguiente mensaje. Te estuve esperando desde que yo era un niño, años imaginándote y esperando este gran día para volverte a ver. Ahora sí que empiece la verdadera felicidad. En la siguiente fotografía, Mateo está acariciando el rostro de su hijo y escribió Estoy pasado de enamorado. Salvador es igual a papá. En sus redes, la pareja ha recibido cientos de mensajes de felicitación por el nacimiento de su bebé Salvador. ¿Y tú qué opinas? Escríbenos lo que piensas en la caja de comentarios. Recuerda que tu opinión es muy importante para nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.